Ya estás en ConestiloDigital.com Sanvil San Cristóbal tiene el honor de hacer entrega hoy del aporte recaudado por Quiere Ser Mi Estrella Navidad. El ingeniero Luis Moreno hace la entrega oficial y escuchemos parte de sus palabras. Señora Soyla, en nombre de Constructora Sanvil y del Centro Sanvil San Cristóbal le hacemos entrega formal de un cheque por la cantidad de 121.000 bolívares lo cual fue recaudado en la promoción Quiere Ser Mi Estrella Navidad actividad de responsabilidad social promovida por Constructora Sanvil. De verdad a todo su equipo muchísimas gracias. Fue un trabajo bien importante. Tenemos que dar gracias a todas las empresas de la región que participaron y fueron parte de esto e hicieron posible que hoy la Asociación Tachirense de Niños con Cáncer estuviera recibiendo la cantidad de 121.000 bolívares para ya dar inicio a ese sueño maravilloso que es la construcción de la casa hogar para atender a muchos más niños con esta triste enfermedad de lo que es el cáncer. Pero con un tratamiento a tiempo y una detección oportuna pues es curable. Muchísimas gracias a ustedes. El trabajo entre Sanvil San Cristóbal y ANICAM junto con todos los colaboradores fue fenomenal y este es el resultado. De verdad que sea para ustedes bien recibido y se ha invertido de la mejor manera. Muchísimas gracias. Escuchemos también palabras de la señora Soy la Presidenta de la Fundación ANICAM Niños con Cáncer San Cristóbal. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Sanvil San Cristóbal, a todos los empresarios personales del Sanvil que sin ellos no hubiese sido posible estar recibiendo hoy una cantidad significativa para la asociación. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que de parte de ustedes nos sigan tomando en cuenta y nosotros estaremos siempre agradecidos por esta gran recolección de plata que sin su ayuda no hubiese sido posible. Gracias en nombre de todos los niños del Táchira que padecen de cáncer. En nombre de Constructora Sanvil y la Asociación Táchirense de Niños con Cáncer pues damos un agradecimiento bien especial a la Televisora Regional del Táchira por la cobertura de esta excelente actividad como fue el Teleradio Maratón que se realizó como actividad previa al cierre de la actividad Quiere Ser Mi Estrella en Navidad. Sin su colaboración y sin su participación que dio pie pues a que todas las empresas o un gran número de empresas y personas naturales de nuestro estado se manifestaran. En nombre de esta asociación pues no hubiese sido posible lograr recaudar la cantidad de dinero que se recaudó en beneficio de todos esos niños táchirenses que sufren la penosa enfermedad del cáncer pero detectada a tiempo y tratada a tiempo pues es curable. Muchísimas gracias. Ya estás en ConestiloDigital.com